¡Hola! Otra vez seguimos con esta serie de entrevistas con la gente sobre sus creencias. Ahora estamos con Cintia. ¡Hola! La conocéis, ¿no? Cintia, unas preguntas sobre tus creencias. ¿Vale? Vale. Primero, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Y en tu opinión, ¿qué tipo de Dios es? Mi opinión sobre Dios no es la opinión que tiene la mayoría de la gente que cree en Dios, porque yo no creo en Dios como un ente separado. ¿Sabes? Como normalmente la gente piensa en Dios como un, no una persona, porque no es una persona, como un ente, digamos, que controla todo. Pero yo creo que Dios es todo y todos. Es lo que yo creo. Entonces no hay algo extra, sino todo es Dios. Es lo que yo creo. Vale, muy bien, bien, muy bien. Y ¿te gusta, por ejemplo, una religión en particular? Me parece que todas las religiones tienen algo positivo y algo muy bonito. Sin embargo, creo que cuando el hombre, hombre, y digo el hombre como mankind, no el hombre masculino, sino el ser humano interviene, ya impone reglas, impone cosas que pierden la esencia de lo que un ser divino o un ser más más allá de todo diría. Y se vuelve algo más como humano. Vale. Entonces no me gusta, personalmente no me gusta seguir ninguna religión porque impone cosas que iría contra lo que yo pienso que alguien muy superior o con una inteligencia infinita impondría. Vale, vale. Y en cuanto a la vida después de la muerte, o antes, ¿qué opinas? Claro, sí, yo opino que sí, que sí hay vida después de la vida. ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues, en mi opinión, creo que... Gracias, Gordon, por salvarme de la mosca. Creo que al morir pasas por una fase de... todavía te identificas con quién eres, ¿no? No creo que sea directamente entras en el cuerpo de otra persona, sino que creo que tienes un proceso de asimilación de lo que has aprendido o de lo que querrías haber aprendido y no has podido o no has superado. Creo que es para aprender, tener experiencias y superar cosas. Y creo que es un juego también, ¿no? Venir aquí es como un juego y quiero aprender. Vale. Y ahora voy a ser este personaje y luego voy a ser este personaje. Pero en mi opinión, yo creo que no es algo lineal de yo muero en el 2000, lo que sea, y voy a renacer en el 2000, más allá. No. 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 Creo que depende de la experiencia que yo quiera tener, voy a nacer en una época u otra. Entonces, ¿tú puedes elegir cualquier fecha en la línea de tiempo? Yo creo que hay una línea de tiempo. Es que no sé, para mí, o sea, no lo sé. Es lo que yo... Yo siento que para mí es lo correcto. Sí. Que es como tú puedes elegir una línea de tiempo, un sexo, no sé, que a lo mejor con un sexo es más fácil experimentar unas cosas que otras, y quizá un país o un contexto. Y en ese contexto están estos países y puedes elegir un país. Vale. 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 Creo. Entonces, ¿estás hablando de la reencarnación? Sí. Sí. Yo creo que hay reencarnación. Sí. Sí. Bueno, en resumen, ¿cómo has llegado a creer eso? ¿Por qué crees en eso? Pues, mira, he pasado por muchas épocas diferentes de mi vida en las que he creído en Dios, no he creído en Dios, he odiado a Dios. Pero... Bueno, yo nací en una... he nacido en un país que es católico, y por lo tanto, pues, se nos bautiza, tenemos... pasamos por la comunión y todo esto. Y claro, tenemos que ir a catequesis. Pero recuerdo que en catequesis había mucho hincapié en no hay que mentir y no hay que hacer esto, y es lo que los niños hacen, ¿no? Los niños mienten y los niños hacen cosas malas. Entonces, también pasas parte de la infancia pensando que eres mala persona porque mientes, porque no sé qué, porque... Y recuerdo tener que ir a confesarme y tenía que rezar tres padres nuestros, no sé qué. Entonces, pasé una parte de mi vida pensando que era mala porque pensaba algo malo, o porque mentía, había mentido a mis padres, o cualquier tontería, era mala persona. Y después, cuando me hice un poco más mayor, cuando tenía 14, 15, 16 años, fue como me rebelé contra eso. Y fue como, sí, pues, ya no quiero saber nada de religión, ni de Dios, y no quería a Dios. Pensé, ¿qué Dios hace esto? De, tienes que ser así, si no, te voy a castigar con el infierno. Es que, infierno, ¿eh? Hablamos de algo serio. Claro, sí, sí, sí. Entonces, me rebelé contra eso. Pero luego, poco a poco, me fui dando cuenta de que no era Dios, era la religión, ¿vale? Que es lo que me imponía eso. Dios, y luego pensé, Dios no impondría esas cosas. Porque va Dios a perder el tiempo en, y tienes que hacer esto, tienes que... Tantas reglas, algunas, un poco, para mí, no sé, no serían de un ser superior, sino de un humano, ¿no? Un humano, sí. Con infiraciones. Vale, unas preguntas rápidas, sí o no, ¿vale? Vale, calor. Sí, hace mucho calor. ¿Tú crees en los fantasmas? En los espíritus, sí. Espíritus, sí, vale. Sí, 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 creo. Vale. ¿Tú crees en los aliens, los alienígenas? Sí, sí. Claro, pero es que, tú crees en los fantasmas. Y la gente piensa, no, creo en espíritus, sí, porque somos alma. O sea, creo en el alma, sí. Vale. En almas que no han podido viajar por cualquier razón, sí, pero espíritus, si piensas en... Vale, sí. No, no para asustarte. ¿Tú crees en los videntes? En unos sí, en otros no. Creo que hay gente que tiene el don, y creo que hay gente que no lo tiene y abusa por... Por dinero. Por dinero. Pero creo que sí hay gente que puede prever cosas, porque me ha pasado a mí, y creo que todos tenemos ese don, porque todos somos dioses, realmente, entonces todos tenemos esa capacidad. Vale. Creo. Y tú, por ejemplo, has hablado del poder de la gente. ¿Tú crees en los curanderos? Otra vez, creo que sí existe eso, y sí hay gente que no tiene el poder de curar, pero sí sé que hay gente que lo tiene, porque creo que todos lo tenemos. ¿Tu abuela, no? Mi bisabuela era curandera, sí. Vale, vale. Pero aparte de eso, yo creo que todos tenemos algo, y si todos lo tenemos, hay gente que lo desarrolla más, o que de manera natural lo tiene, pero sé que hay gente falsa, claro, sí, totalmente. Vale, vale, fenomenal. Otra vez, vemos que una persona, otra persona tiene unas creencias más distintas, diferentes, ¿no? Y qué bien. The truth is out there, ¿no? Como decía en X-Files. Pero así deberíamos ser, ¿verdad? Somos distintos, deberíamos tener creencias distintas, ¿verdad? ¿Y te han hecho a ti la entrevista? Tú me la haces después, ¿vale? Ah, vale. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. A ti. Hasta luego. Adiós.